Hola! ¿Cómo están gente de Youtube? Estamos aquí en el nuevo video para el canal Y si ven que hablo rápido es porque No me queda tanto tiempo de grabación El video va a ser cortito Voy a tratar de, como se dice Voy a tratar de No hacerlo tan largo porque Celular no me deja, además estoy grabando Con el celular Y además, hoy día se viene Un mini reto Que 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 yo a mi mamá me lo Bueno y Quiero presentar, antes de eso Quiero presentarles a mi mamá, mamá, ven Ven eso eh Ven! Porque ella se estaba viendo A ver chicos Y Ahorita les explico Les explico O sea, vamos a decirle un Reto, no tiene que ser difícil Pero tiene que ser entre comillas Y Solo Son tres y tres O sea, yo le pongo tres a mi mamá Ella tres a mi Y Y secuencia Ahorita mami Dile algo Dile algo que les quiere decir Yo salgo de la cama Haz como que Es tu cama Solo di Solo di Hola Di hola Hola chicos Soy mamá de Jeremia Rodríguez Mi hijo está loquito Pero bueno Ya Ok, mi mami Dijo que no le ponga retos Así que En total Son seis retos para mí Y Mamá Mami Dime Cual Reto Me pones primero O sea, cual Simón dice Simón dice Que nos digas Que niña te gusta Que niña Que niña Me gusta una por mi casa Pero yo no acuerdo No, tienes que decir el nombre Ese es el reto A ver, a ver A ver A ver A ver Me gusta Madre Ok Ya Te reto que duermas No Me estoy dando cinco horas A dormirme Así A dormirme Te reto a que te deje un trampolín en la cama ¿Qué? O sea, como, como, como Que así saltando Trampolín Ah Ok, ya no te vas a traer Porque si no De aquí para acá Si no no se va a apreciar Por eso ándate para allá Ok, está viendo Muchos interrupciones Obviamente mi mami nunca ha grabado Por eso No Por eso Ahorita le estoy diciendo todo Ay Tengo que quitar Por favor No, no, no Es que tengo miedo Tres Dos Uno Ya, ya, ya Faltan tres Ya quiero terminar No sé A diez zapitos Ahí en la cama Diez zapitos En la cama No, mejor prefiero hacerlo aquí A ver Diez Sí Cinco 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 Esto ya me recuerda Cuando estaba en el karate Cinco Cinco Mejor diez Un, dos Tres Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ya 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 Faltan dos Faltan dos Darme un beso ¿Qué? Darme un beso Amigo A ver A ver A ver A ver A ver Mierda No No Ya 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 No A ver Ya queda otro Queda dos O uno No me acuerdo Queda uno Ya no sé qué para ponerte No sabe Por qué Espero que no me mande afuera Porque está oscuro No Y si me manda Al mueble Ya Terminó Ya Ok Hasta aquí el video O sea